Si, es que me tengo un poquito mas en Rancho Mirage y ya no... Y no tengo teléfono para hablarle pues a la tragedia. Yo tampoco tengo teléfono. Yo tampoco tengo teléfono. El teléfono es... Su esposo es Jacob. Jacob, ok. No, no, no... Tenemos que hacerlo. No, no. No, es que no lo dejan trabajar, oiga. Hayden. Hayden. Gracias por ver el video.